El periodo contributivo culminó con 853.749 planillas radicadas, 10.000 más que el año anterior. Además, para el 15 de abril, el Departamento de Hacienda recaudó 500 millones, superando también las cifras reportadas en otras ocasiones. Por primera vez en la historia pagamos 198 millones de dólares en reintegros. En el día de hoy estamos pagando 45 millones adicionales. Así que tenemos entonces que todas las personas que radicaron en marzo del 21, que era el compromiso que le íbamos a pagar los reintegros, recibieron sus reintegros o los recibieron durante esta semana. Además de los 10.000 nuevos contribuyentes, específicamente comerciantes, el Departamento de Hacienda celebró que se recuperaron 40.000 que se habían estimado se perderían por la emigración. De estos, unos 24.000 son contribuyentes nuevos. Hay que estos indicadores de la actividad económica coinciden con el comportamiento que estamos viendo a nivel contributivo. El secretario de Hacienda aseguró que para junio 30 se pagará el millón de dólares de reintegros atrasados de la administración pasada. Agregó que para esa misma fecha esperan haber superado su meta en recaudos. Después de María hemos logrado recuperar la economía, no solamente en la parte de los individuos, sino en la corporativa. Así que esperamos un incremento de 800 millones por encima de los recaudos estipulados. En otro tema, el subsecretario de Hacienda, Francisco Peña, dijo que aún se está evaluando prioridades y economías para saber de qué parte del Fondo General se obtendrá la asignación millonaria que iría a Centro Médico, al tiempo que negó que pueda tomarse la misma acción para la Universidad de Puerto Rico. En el plan fiscal consolidado de la Universidad de Puerto Rico propio, pues entonces están las medidas que se van a utilizar para sustituir ese subsidio del Fondo General. Para Noticias 360, Chirlian Odet.